Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el juego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey!